¡Hola, patacornios! ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, yo lo que os quiero contar es algo real que me ha pasado. Aunque me ría, el miedo es real, ¿vale? Sigue siendo real a día de hoy. Y diréis, ah, seguro que te lo has inventado porque viene Halloween y quieres una historia, pero no. Esto es verídico, de verdad, de la buena, de carne y hueso, como las películas de Antena 3 por las tardes. Cuando hace como dos semanas o así, a la una y media, yo estaba durmiendo en mi cama. Bueno, eso que estás ahí predurmiendo, que ya estás en plan, me voy de la vida. ¿Y qué pasa? Pues que me estaba haciendo pipí. Me levanté, fui al baño y cuando estaba abriendo la puerta, así que ya estaba yo entrando, oí el grito de una mujer. ¡Aaah! Pero así, ¿vale? O sea, yo no me drogo, yo no hago nada. Esto era un grito real. Yo cuando oí eso, lo primero que hice fue cerrar la puerta rápidamente y a ver si está cheno ahí, en plan, ¡Uh, me has pillado haciendo caquita! Y no, ¿sabes? Yo cerré la puerta, me puse a gritar, y entré en el cuarto de David, que está justo al lado. Y le dije, David, ¿has oído eso? Y me dijo, sí. Y yo le dije, pero mi grito no, ¿eh? El otro. Dice, sí, sí, he oído el grito, que no era tuyo. Y me dice, además, y antes he visto una sombra. Y yo, ¡ah! Me dejas más tranquila, ¿eh? Bueno, guapo, pues nada. Vino Amner corriendo desde su cuarto, que está en la otra punta, está en el ala oeste, como la villa y la bestia. Y dijo, ¿qué pasa? No sé qué. Él no cree nada de todo esto. Digo, entra al baño porque allá hay una señora. Él entró, obviamente no había nada ni nadie en ningún sitio, y pues nada. Esa noche dormí con Amner. ¿Qué pasa? Que el señor pone la tele para dormir, bueno, él se duerme, yo estaba ya a punto de dormirme y de repente, ¡pum! Se apaga la tele. El señor tenía el temporizador puesto, yo, bueno, pues me cagué máximo, ¿vale? Porque yo soy... Mira las luces. ¿Has visto? Se está apagando y encendiendo. Mirad, mirad. Esto es porque estoy hablando. Tengo miedo. Basta, ¿eh? No, es que voy a llorar. Bueno, a ver, os sigo contando aunque la luz esté a pa... Esto es surrealista, voy a llorar de verdad, ¿eh? Voy a coger unas tijeras. ¿Por qué vas a coger unas tijeras y los espíritus, pues no? ¡Basta! Déjame. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero voy a seguir, ¿vale? Voy a seguir. Bueno, y eso, yo dormí con Amner, no sé qué, y él me dijo, No, si no tienes que tener miedo, los espíritus no existen, solo existen los demonios. Y yo, me dejas muchísimo más tranquila, ¿eh? Muchísimo más tranquila. Lástima que no tenga el número de Eker Jiménez a mano para que venga a exorcistarme la casa. Y bueno, lo que ha pasado esta noche, justo esta noche, ya ha sido... O sea, a mí me ha dado un ataque al corazón que no me he quedado en la cama porque, vamos, porque Dios no ha querido. Estaba yo ya a la una y media también, justo en mi cama, ya a punto de dormitar. Y de repente se ha empezado a mover la cama, máximamente. O sea, como si la estuvieran moviendo desde debajo. Y yo, David, David, ¿qué pasa? El David no se estaba enterando de nada. Yo abierto la puerta y digo, enciende la luz de tu cuarto. Y yo, ¿pero por qué yo quedo enciendas? ¿Yo puedo ir a dormir contigo? Y dice, sí, no sé qué. Y bueno, yo pensaba que había sido el espíritu otra vez que quería tiqui tiqui guago. Porque, ¿por qué me estás moviendo la cama? Y nada, yo súper cagada de la vida, me he ido a dormir con David. Estaba allí, abrazada a él como si fuera yo una garrapata. Él ya se había dormido. Es que odio tener unos compañeros y amigos de piso que se duerman antes que yo. Porque yo entonces sufro como Geno. Nadie me está entendiendo que sufro como Geno. Y bueno, cuando yo ya he visto que no podía dormir, digo, bueno, voy a echar un ojo al Twitter a ver si así me duermo. Y entonces he visto que ha habido un terremoto aquí en la escala, en Girona. Y yo, ah, pues me han llegado las réplicas. Suerte que ha sido un terremoto, porque no llego a ver qué más gente ha sufrido. Lo que he sufrido yo esta noche, yo os juro que me voy a un exorcista, ¿eh? A exorcistar esta casa. Ah, bueno, y algo muy gracioso, o sea, el día que pasó lo de la señora del baño, que digo, a ver si estás, paga el alquiler, ¿vale? Pero no grites, no me pegues estos sustos, ni nada, porque yo a ti no te he hecho nada. No te he hecho nada, créeme que no te he hecho nada. Bueno, yo durante esa noche tenía miedo y quería saber si tengo realmente un espíritu en casa, qué es lo que tengo que hacer para echar. Y busqué en Google, cómo ahuyentar a los espíritus del baño. Y me salió lo siguiente en For of M Nino. Infalible. Báñate en una bañera con agua y champú anti caspa mientras que andas muy rítmicamente Sueño Contigo de Camela. Al salir, rueda por el suelo de tu casa y grita lo más alto posible. Satanás, no vuelvas más, repetidamente. Es importante que lo grites a pleno pulmón, de lo contrario no funciona. Repite esto tres veces al día durante dos semanas. A lo que una señora contesta en el post. ¿Por qué esa canción y por qué ninguna otra? O sea, yo no sé qué es más friki. Y si que yo busque cómo ahuyentar a alguien del baño en Google, que alguien ponga una posible solución o que otra persona se crea que cantando Camela se van a ir los espíritus de tu casa. Yo es que no entiendo nada. Y me ha dado mucho miedo lo de la luz porque no lo he entendido, ahora está relajadita. Pero sufro. Como Geno, la Peloponi y Sonia Monroy juntas. Así que si de repente veis que ni escribo por Twitter, ni publico fotos en Instagram, ni nada en el mundo virtual, es que la señora del baño me ha tragado para su otro mundo. Así y ya. Si me van pasando más cosas de estas os las contaré porque, no sé, igual alguno de vosotros tiene la solución a mi problema. Quiero saber si os ha pasado alguna experiencia paranormal así últimamente y, no sé, si me podéis ayudar, os lo agradeceré. De verdad, no estoy loca. Pasa de verdad esto. Espero que os haya gustado el vídeo, mi sufrimiento, la luz parpadeante y todo. Que me podéis seguir en todas las redes sociales, como pueden ser Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, Vine... Y nada, nos vemos en el próximo vídeo que será muy pronto, muy pronto. ¡Besís triangulares! ¡Chao!